José Mourinho ha vuelto a la carga para hacerse de los servicios de Gareth Bale. El actual técnico del Tottenham ya lo buscó cuando dirigía al Manchester United. Sin embargo, en esa ocasión recibió un rotundo no de parte del Real Madrid. Pero las cosas han cambiado. Ahora el galés no es tomado en cuenta por Zinedine Zidane y está borrado de la plantilla, luego que el fin de semana pasado no fue convocado para el partido frente al Sevilla a pesar de encontrarse en perfectas condiciones. Según dio a conocer el programa El Chiringuito, ya se habrían reunido el presidente de los Spurs, Daniel Levy, con su contraparte Florentino Pérez, y donde resaltó el nombre de Gareth Bale. Se desconoce si el interés es para este mercado de fichajes o para la próxima temporada. Lo único cierto es que el jugador ya no quiere estar con el Madrid y viceversa, mientras que Mourinho sí lo quiere entre sus filas. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.